Música Suscríbete, dale like, comenta y comparte Juan Muñoz Oficial TV, activa la campanita de notificaciones No intenten esto en casa señores Santa Rosa, exclusivamente, ¿qué parte de Santa Rosa está? Santa Rosa, Canela Mota Santa Rosa en la Canela Mota, al fondo En la Cuaca Ahí, ahí, ahí Suscríbanse, dale like, comenta y comparte Estoy aquí con Vladi Que en el día de hoy, la noche de hoy, nos va a contar su historia Nos va a contar parte de su vida Nos va a contar parte de lo que, bueno, prácticamente todo lo que él ha vivido Todo lo que él ha hecho Concerniente a su vida ¿Cuántos años tú tienes, Vladi? Tengo treinta y uno Treinta y uno, ok Cuéntame detalladamente ¿Qué tú has hecho con tu vida, loco, en todo este tiempo? No, lo que yo le dije Como estábamos hablando, ¿me entiendes? Mi vida Cuando iba a romper Como le expliqué Él me dijo ¿Cómo se hace para amarrar ese? Ok ¿Cuándo tú empiezas a hacer esos tipos de trabajo? Cuando yo me reúno, en verdad Cuando yo me reúno Yo me reúno de dos a tres de la mañana Esa es la hora que yo creo que más el imputado está Me ha entretenido en el sueño, ¿me entiendes? De una a dos a tres de la mañana A tres de la mañana Entonces le doy para allá Me gustan dos y tres compañeros No me gusta con más de ahí ¿Dos y tres compañeros? Sí, más de ahí no me gusta ¿Por qué Dos y tres compañeros? No, porque tú sabes que con la tragedia De lo que estábamos hablando Ya tres Es mejor Y uno Todavía es mejor Pero cuando uno está ligado Con tres y cuatro personas Ahí es que vienen los bobos Y vienen los conflictos ¿Cuál es el problema De delinquir con cuatro personas? No, ¿cómo te explico? Depende El trabajo que se vaya a hacer Porque hay que ir Hay un trabajo que yo voy solo Hay un trabajo que voy con otro compañero Y hay trabajo que tengo que ir con cuatro ¿Con cuatro? Claro, ¿me entiendes? ¿Cuándo hay que ir con cuatro? Con cuatro Depende La categoría de la gente Y la familia que hay dentro de la casa Porque si ya hay una casa Hay dos hombres Dos mujeres Dos muchachos Y ahí tenemos que ir cuatro gente ¿Me entiendes qué es lo que es? Porque si no Se daña el trabajo Bobo Encierto Y que dejo un vacabaje afuera Y entre las tres a trabajar ¿Me entiendes? Así se amarra todo Una vaina mejor Ok Pero siempre hay uno del coro Que se daña todo Que ahí es que viene el bobos Y el conflicto El bobo Hay uno que ¿Tú supiste? Como yo estaba hablando ¿Los tipos de robos que tú hacías Cómo eran? ¿Tú robabas motor? ¿Robabas pa' sola? ¿Carteriabas? Yo nunca robé motor Nunca traqué mi vida Yo la vida mía Yo me dediqué a romper A romper Esa era la mejor vida Que a mí me gustaba Del tigueraje Lo mejor que yo sentía Porque lo mucho es Lo que yo buscaba Me gustaba la vida buena La vida fácil ¿Tú sabes? La vida fácil Claro Dime una cosa ¿Por qué tú te dedicabas? ¿Qué tipo de robo en si era Que tú hacías? Porque tú dices Que tú no te gustaba De catracar Ni quitar motor Ni nada de eso ¿Qué era en si lo que tú hacías? A mí me gustaba la rotura ¿La rotura? La rotura Eso es lo que me gustaba a mí Cuando tú hablas de rotura ¿Qué tú le llamas rotura? Oh, rotura Se llama Hacer una rotura Adentro de una casa Amarrar a la gente ¿No entiendes? Lo que así es que me gusta No me gusta Lo tollo Ni la vaina Me gusta mi rotura La rotura es que uno En verdad se busca La verdadera cuarto Ahí es que está La verdadera clave ¿Cómo tú rompes? ¿Cómo tú rompes? ¿Cómo yo rompo? Sí, ¿cómo se rotúa eso? No, es cierto Una casa y varaute Yo rompo los dos varaute Pongo una toalla mojada ¿Me entiendes? Cuando yo le dé Los pedazos de concreto Cuando caigan No se van Oye entre la casa ¿Me entendiste? Entonces cuando rompo Cojo un plano Una estría Y lo pongo en la ventana Y lo muevo Cuando lo muevo Le quito el seguro Y ahí me meto para dentro Y hago lo que voy a hacer Explícame eso ¿Tú buscas Un par de cabras? Sí No Un gato Un gato Sí Y después busca Un plano Busco un plano ¿Qué tú te llevabas? Cuando tú ¿Qué me llevabas? Prendo cuarto No, no, no Para tú poder abrir Para tú poder abrir Tres planos Ajá Un alicate de presión Un gato Ajá Y mirarme fuego Y más nada Ok ¿Cómo tú abrías? Explícame esa parte O con un gato ¿Cómo tú ponías el gato? O lo ponías así Como que voy a levantar una guagua Y punto Y le daba Entre los barrautes Y lo hinchaba Entonces cuando cae al suelo Por el ruido ¿Cómo tú lo hacías entonces? Oh, le buscaba una toalla mojada Le ponía una toalla mojada A la losa Cuando cae el pedazo de De blot No va a sonar Porque hay una toalla mojada Ajá ¿Entendiste? Ok Y un ejemplo Cuando tú abrías Cuando tú planeabas Llegar a una casa Que tú te ibas a meter Para hacer algo ¿Cómo tú lo hacías? ¿De qué manera tú lo hacías? Nada Cuando yo llegaba Yo miraba Para arriba y para abajo Para ver que lo que era Ver el ambiente Que lo que se mueve ¿Me entiendes? Fufufu No vi nada Todo frío Me pegó en la ventana Fufufu Todo frío Me abajo Me encapullo Justo normal Hago mi trabajo Rompo Y me meto Y amarro a mi gente Ok Cuéntame De los tipos de formas En los que tú Te metes a una casa Porque tú me explicaste Que tú te metías a una casa Abriendo un patio Abriendo con 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 un gato Claro Espera que abra Cuando él abre el candado Yo tirame ahí Yo halló Que eso es lo más fácil Para mí ¿Qué tiempo tú le haces Un ejemplo a una gente Que venga de la calle Y tú en el plato Esperando? El tiempo que él llegue O sea que si un ejemplo O sea que si un ejemplo Tú llegas a un ejemplo A las 10 de la noche A las 10 de la noche El objeto que él llegue Puede llegar a la hora Que quiera Porque si yo estoy arriba Yo tengo que hacer el trabajo Ya Ya el trabajo está hecho Yo estoy arriba ¿Y cómo tú te das cuenta Cuando una gente No está en su casa? Oh por eso Para eso yo tengo un santo ¿Entiendes? Porque yo no ando Dica así a lo loco Yo no ando improvisando Lo que yo voy a hacer Es que Es que se va a hacer Y se hizo ya Y se hizo ya ¿Tú te has encontrado Un ejemplo Dentro de la casa De lo que tú has robado Problemas que te tiran Que me encontré Un paciente adentro Un juidero Claro Y me ha vivido todo eso Oye ahora O eso es más Lo más fuerte Nada Tú llegaste Ahí siempre Que tú nunca estás durmiendo Tú siempre paraste En todo lo tuyo Cuando yo creo Que estás durmiendo Nos chocamos Nos sorprendemos Nos ratrillamos ¿Te ha pasado eso? Claro Pienes veces ¿Cómo? Cuéntame la primera La primera vez que te pasó eso ¿Cómo fue? No a mí me pasó eso Fue una rotura Que yo iba a hacer El guachimán Era un haitiano Yo me metí Cuando me metí Lo vaquí Había un par de compañeros Que se querían meter Pero ninguno Tenían valor Porque sabían con quién andaba Y lo que tenía Nada Yo fui el más rectado Y el más loco Y me metí Y cuando me metí Cuando nos vimos Nos ratrillamos Ratrilló Y ratrilló dos veces Ya él está preso ¿Qué ratrilló dos veces? Dos veces ya De la vena Tencaquilla Anderle Ya yo gana el juego ¿Le tiraste? No porque Le voy a tirar Sin necesidad ¿Para qué? Yo le tiro a una gente Como te digo Si hay necesidad de hacer Pero yo nunca lo tuve Y nunca ¿Y qué tú hiciste Cuando tú viste Se culpen Él se me embaló Él se me embaló Cuando se me embaló Yo le caí atrás Hace una segunda Se tiró por un barcón Y yo me tiré más Para atrás de él Para atrás de él ¿Lo amarraste? Para que lo voy a amarrar Si está desbaratado Cayó de un barcón Voy a hacer un abuso ¿Y entonces qué pasó? Nada Le quité lo de él Y me metí a buscar Lo mío de lo que iba ¿Con el tipo baldado? Claro ¿Le quitaste la doce? No la pistola Lo dejaste desarmado ¿Qué te llevaste tú esa noche? Me llevé un par de pesos Me llevé dos cadenas Porque no hubo tiempo Par de pesos y una cadena Y una cadena ¿Como cuánto te llevaste tú más o menos? Como 120 mil pesos 120 mil pesos ¿Esa fue la primera vez? No, la primera vez Que yo tuve un asalto Así de una vaina De una arma Y una vaina así Porque yo me he llevado más de ahí ¿Como cuánto tú te has llevado más o menos? Oh Yo me he llevado Yo te dije a ti Lo más que yo he tenido Mío es un millón ciento cincuenta Mío ¿Tuyo? Mío nada más Que tú Mío Mío que entre un mil Entre cuatro Tocamos de eso Ciento cincuenta Un millón ciento cincuenta Un millón ciento cincuenta Sí Entonces De un millón ciento cincuenta ¿Cuánto se reparten? Cuatro Cuatro Ahí está lo del santo Y lo de los cuatro Y lo de todo el mundo Y lo de todo el mundo Dime una cosa Tú tienes un golpe en la nariz ¿Cómo pasó eso? No, eso pasó En vida real Eso fue un trabajo Que yo iba a hacer Una rotura ¿Entiendes? Cuando llegué con solidad Habían de esos vidrios Transparentes Ese que hay Tú sabes No te diste cuenta Y el asalto del colodal El tipo me hubiera sobado Cuando el tipo me sobó No había tiempo Yo tenía que sobar Y correr para arriba de él Para defenderme Y quitársela ¿Cómo va a ser? Me moché la nariz Cuando me moché la nariz Yo no sé Que yo tengo la nariz mocha Yo estoy botando sangre Para adentro En el cuerpo entero Y el tipo me está diciendo Wey, tiene la nariz Para mochar Y yo no le paro nada Yo luego estoy enfocado Pero manga mi tipo Y nada El tipo puso el arma de fuego La puso en la cama Y a mí me sentó en la cama Y me buscó una saba Espérate, espérate El tipo tiene una arma de fuego Pues claro ¿Y no te tiró? Es que me va a tirar Porque yo estoy decidido con él Ya yo lo tengo ganado ya ¿Y era tú solo que estaba ahí? O yo solo Otro compañero estaba fuera Espérate, espérate Porque yo no estoy entendiendo ¿Cómo que el tipo tiró una pistola? Tú te estás desangrando por la nariz Y él en vez de tirarte Y quitarte del medio Y lo que es Te estás desangrando Vamos a curarte Es el pensado de él Pero que si él me va a tirar Yo lo voy a tirar primero Porque yo estoy decidido y voy activo Y él me está viendo Llenándolo a él de sangre Y la hora de la verdad La quiere ver todo el mundo Él mismo me ayudó Él mismo te ayudó Me ayudó Y yo fui a buscar Los compañeros míos Tú atracando en su casa No, atracando O sea, tú robando en su casa Claro Que te metiste a hacer tu vuelta Te fuiste en sangre Porque te cortaste la nariz Y el tipo con pistola en mano Te ayudó Me ayudó Te ayudó Es real Ahí está Dios Y te le llevaste lo de él Pues claro Me lo llevé lo de él Me lo llevé una cadena Y cien mil pesos Una cadena y cien mil pesos Y cien mil pesos Entonces ¿Cómo tú logra Sobrevivir O cómo tú no te desangras Con la nariz rota Cortado Porque tú tienes una marca Tienes una marca grandísima Claro Porque fue mochada entera La nariz ¿Mochada entera? Fue mochada Nada Yo salí Cuando los compañeros Le dije a los compañeros Terminen Ellos terminan de trabajar Nos fuimos Y cuando nos fuimos Llegué en el lugar Que yo estaba Yo nunca quise ir a hospital No Porque yo sabía Lo que me iba a esperar El hospital ¿Y cómo tú Lo hiciste entonces? Nada Me aguanté Busqué un pana Y llegaron un par de gente Había un par de mujeres Un par de se desmayaron Ya yo estaba Prendiendo la batuta ya Fufu Yo le dije Búcame a fulano Él es un pana mío El difunto Se llama Robaperro Él está muerto ya Se había de vainas de heridas Y de todas esas vainas Tú sabes Un maniático Me dije ¿Qué es lo que hubo? Y me dijo Vamos a pararte con azúcar Como tú no quieres ir para el hospital Entonces Yo me puse de loco Dije para dormirme Y le di una pata Yo estoy acotado Le di una pata Un tabaco Y la nariz Se me desprendió de nuevo Cuando se me desprendió Yo me puse en conocimiento Ya de toda la sangre Que hubiera perdido Me llevaban para el hospital Pero yo nunca quise Que me lleven para el hospital Cuando me llevaban para el hospital En el mercado Me levanté Le dije ¿Para dónde ustedes me llevan? Para el hospital Yo le dije Que yo no voy para el hospital Y me devolví para abajo Y cuando me devolví para abajo Cuando estoy allá abajo Le dije Que lo que hubo Una palomería Ahí llegó el pana mío Y de nuevo Me echaban azúcar Llegan al veladero Doctor el pana mío Le llaman Gori Me echaban azúcar Y me aguanté Hasta el otro día Por la mañana Así Así Con la nariz mochada Pero acostada Tú sabes Para estar así Y que Sangre que hubiera botado ¿Y quién te coció? El pana mío Gori Y el difunto roba perro El que está muerto ¿Y después de ahí ¿Qué pasó? Nada Cuando me estaban cosiendo En una camilla En una vaina ahí Y se tiró Con media nariz Cosía por ahí Abrió afuera Porque el tipo Tiene respeto No entró así Cuando quiso llamar Ya yo hubiera volado Por un lado Le llamaron los rengos Ahí me hubiera quedado Cuando me quedé ahí Están preparando Un vieje droga Un vieje vaina Porque tengo la nariz mochada Yo le digo ¿Qué es lo que? Yo quiero probar ¿Con la nariz así? O claro Porque de este lado Porque si no hay hueso Yo quiero ver si no hay hueso profundo Ni nada Me dice Tú quieres saber Si tu nariz estaba ready O claro Le digo yo Tú te vas a dar así Claro que me voy a dar así Cuando me dé así Le dije Ah no Los hoyos están buenos No hay nada peligrado Cogí para allá Y le di Cuando le di normalmente El hueso Y punto Así Con la nariz así Así Estaba nítica Y Sentiste el amarguito O claro No te voy a decir que no Porque si no Si no siento amargo Hay problema Y algo mochado Tengo los tubos mochados Porque no te voy a hablar mentira Y la nariz estaba desprendida Y ya estaba cosilla De ese lado Este lado cosilla Y del otro lado O por lo coser O tú no la ves Cuando dice Que cuica los reales Ay mi madre Tú Eso fue una vez Que tú hiciste eso ¿Verdad? Claro Entonces Las otras veces Que tú tuviste inconveniente Que tú tuviste inconveniente Cuando tú abrías ¿Qué pasó? ¿Qué otro tipo de casos ¿Qué otro tipo de casos te pasó? No Yo abrí Que el dueño Me ha sentido Y me ha tirado mi tiro ¿De ahí a ahí? De adentro Con la puerta cerrada Ah pero que tú te metes Con tú y la gente adentro también Claro Porque yo te estoy diciendo Esa es la vida que yo vivía Esa es lo que me gustaba Robar así Entonces ¿Cómo tú lo disfrutabas más? ¿Cuando no había gente O cuando había gente? Cuando había gente ¿Por qué? Porque ahí que yo iba seguro ¿Me entiendes? Ahí que yo iba seguro Sin gente Y sin gente yo iba a buscar los locos ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia Cuando tú buscas con gente O cuando tú buscas sin gente? No Más posibilidad La posibilidad que Lo cuarto más rápido Que es de una vez Que tienen que buscarlo Porque es una película Y no es un relajo ¿Almao y de todo? Oh claro Almao o no Con de todo que haya ¿Y tú torturas ¿Tú llegaste a torturar a gente? A nadie Yo nunca torturé a nadie A nadie torturé yo A mí nunca me gustaba esa vida ¿Y cuando se te ponían remolones ¿Cómo tú lo hacías entonces? No Lo hacía fácil La vida fácil Yo lo hacía Le hablaba claro Y si no Le daba su cachazo Pero nadie le dice Que le di tiro Digo de abuso Yo no bregaba así Lo mío no era nada de abuso Yo no bregaba así Era una necesidad Que yo veía que tú me ibas a bregar Y yo tenía que bregarte No me voy a dar a joder La vez que tú te buscaste Un millón Un millón Ciento cincuenta ¿Cómo fue ese robo? No Ese robo fue una vaina bien Una vaina bien Nosotros nos robamos nueve pistolas ese día Nos robamos De tonchín ¿Quién tú sabes? Nueve pistolas Nueve ¿Y qué más? Y saco de dólar Del mismo sitio Y prenda Claro Del mismo sitio Y todo ¿Y dónde fue que se metieron? ¿En la fortaleza? No Un trabajo Tú sabes Como te digo El hueso Y de los compañeros tuyos Tú no sentiste Treción ni nada Que te tiran para adelante No Porque el coro de nosotros Era un coro sano Y no había demagogia Eso no se vivía Oye tú sabes Era un coro sano Y se metían a la casa A romper A sacar de todo ¿Me entiendes? Y era un coro sano Yo me imagino Un coro de maldad No Claro Un coro de maldad Te digo Un coro sano El nivel con nosotros Ok El que quería fuego Con nosotros Le daban fuego Y tú no Tú no llegaste a caer preso Ni nada de eso Claro O sea Cueve ese Cuando se tiraban ¿Cómo? ¿Qué es lo que? ¿Cómo era el...? No A mí nunca me mangaron así Se me tiraban A mí me hicieron como Veinte allanamientos Veinte allanamientos Claro A mí se me han tirado Y me preguntaron A mí mismo ¿Ey Vlad está por ahí? Yo no conozco a Blady ¿A ti mismo? A mí mismo En esa esquina Me han parado Y yo no conozco a Blady Oye como te digo Yo nunca he tenido Facebook en ese momento Yo duré ocho años prófugo ¿Ocho años? Ocho años A mí me agarran Con solidad de la vida así En la calle ¿Y se te tiraban? ¿Tú conoces a Blady? Así mismo ¿Y tú decías Yo no conozco a Blady? No Le decía que vive allí Oye lo que quiero es Salgo lo más rápido posible Andan con Sebu Ando a Blady Cuando le dije allí No me preguntan Manaje Para allí que van Ahí yo me lo movía Cuando tú preguntabas Cuando tú ¿Qué es lo que es compa? Cuando tú preguntabas Cuando te preguntaban ¿Tú conoces a Blady? ¿Cuál era tu reacción? O nada Normalmente Seriamente Porque nosotros Puedo usar Porque esa gente De una vez Escribillado No sé Te estaban buscando A Carta Blanca A Carta Blanca No quería decir Que me estaban buscando Y que no hay ande Yo chocaba Piles de veces con ellos Y piles de veces Tú supiste Tú me tiras Yo te tiro Claro Porque no me puedes Amangar Porque me van a matar Y cuando te agarraron ¿Cómo te agarraron? No Yo estaba haciendo Un billing Decidamente Cuando se dio el billing Ya vengo para mi casa Cuando vengo para mi casa Mala suerte Viene una guagua El camión de la policía Y el pan a mí Nos fuimos en contraversia Que era la somiva Y yo que era la policía ¿Y tú que era la policía? Y así Y así Y así Hasta los que llegamos Ahí mismo al frente Y era la policía ¿Y qué pasó? Nada Nos la fuimos los disparos Yo a varios dos policías Y nada Como te digo ¿Y del cambio de disparos? Claro Que con la policía No puede nadie Una familia muy fuerte Yo me subí arriba De una mata Llaman la policía Fufu Me tiran un par de tiros Yo caí al suelo Me alumbra Me dio un par de cachazos Pa' Me montaron Y me llevaron Normalmente ¿Y cuando caíste allá? Nada Cuando estoy allá Dicrim Cuando Dicrim Me mire Y ese fulano Y ese Vlad Hubieron policías presas Y de todo Tú sabes Por mí Porque me llevaron vivo ¿Es verdad? Y nada Ah, por la hora La orden era que Oh, claro Porque yo andaba Fuera de regla Era ¿Qué te mataron? Yo andaba duro Claro No pueden llevarme vivo Cuando me vieron Me pasan para Dicrim Me desmantelan Supieron el caso De la bomba Hoy andaba en un robo Tú sabes Y nada Allá Allá Me echaron tres meses De corrupción De corrupción De corrupción Y nada Y todo frío Y como te digo Que el que recupera Como yo nunca recuperaba Espérate, espérate A ti no te interrogaron Claro ¿Y de qué forma Te interrogaron? Oh Que busqué todos los gestos Porque yo tenía más de 100 querellas Más de 100 querellas Que yo no me recordaba Pero te preguntaban O te daban Me daban Y me preguntaban Me preguntaban poco ¿Te llegaron a aplicar Algún tipo de De técnica Rara? De golpe La funda La vaina Claro A mí me pusieron funda Me pusieron cebolla Me dieron un pote de agua Y sale El pote de agua Y sale Cuando te dan tu palo Y tú vas No te salgan los morados ¿Me entiendes? Ok Si te dan agua Agua de sal a beber Te dan golpe Y el morado no te sale Ahí no sale nada Ok Entonces la funda Háblame de la funda Y la cebolla No La cebolla no es la boca Que la ponen La cebolla te la ponen afuera Con la funda ahí Te la hacen para cortar Dentro de la funda Claro Te la machucan heavy Para que se sume Te de heavy Tú supiste Para que tú hables Y el juidero Oh claro Si tú hablaste Te la bebiste Entonces El código es No habla O no habla Me hijo Como no nos escribe Entonces ¿Para qué tú estás en la calle? Tú estás en la calle De mentiras Si tú no recuperas Nada El ministerio público Lo que te puede coger el caso Como te digo El robo que yo hacía Era un robo de sicariato Ya una pena Los artísticos Los llevaban ya Una pena de 20 años Porque eso es secuestro Exacto ¿Me entiendes Lo que estoy diciendo? Ok Entonces En el transcurso Que tú estabas preso Si tú no entregabas nada Si tú no buscabas nada Había que darte banda Claro El tribunal Tiene que soltarme Porque yo estoy preso Ya no es por la policía Yo estoy preso Por el ministerio público Porque el ministerio público Tiene que coger caso Como te digo Los artísticos Lo que llevan Es un robo Ya muy poderoso Que darle seguimiento Para ver Que es lo que dicen En el juicio fondo Ok Como no hay nada En el juicio fondo Ni nada Hay que soltarme Hay que darte banda Claro Por eso es lo que le pasa Al recuperador ¿Tú nunca llegaste a robar Por tu barrio? Nunca en mi vida ¿Por qué? Porque no me gusta A mí no me gusta Porque hay que robar Por su barrio De una vez ¿Quién te va a cuidar? Ok Entonces el truco Del ladrón Es no robar por su barrio Claro Y depende de lo que vayas a robar Porque hay toda la clase De ladrón Como te digo Por ejemplo A ti no te gusta robar De que me tiré allí Atraque No, no Yo nunca viví eso A mí nunca me ha gustado eso Con el bocetín celular No me enfelique yo ¿Tú entiendes que eso? Tú entiendes que eso No son niveles No son niveles Esos son ladrones ratas A mí me gustaba ir Para La Vega Para Santiago Sitio duro por ahí ¿Tú supiste? Hace tu vida Claro, mi hijo Porque dime tú ¿Qué tú vas a buscar Por aquí mismo En tu barrio? Dime tú El momento más crítico Cuando tú dijiste Bueno Si salgo de Si salí de Si salgo vivo De esto Quedo loco ¿De cuál? Tú dijiste Bueno Si salí de esta viva Me convierto No, yo Yo Para mí Eso era una vaina Eso era como un deporte Yo vivía Yo Supiste Un relato Una percusión Para mí no era nada ¿Una persecución Para ti no era nada? No, nada Porque yo Dime tú Porque yo se lo que ando ¿Cuántas persecuciones Al día tú vivías? Al día Yo vivía Yo vivía Un par de percusiones ¿Me entiendes? Yo he visto pilas Me han rodeado A mí Y yo me la he ido Y me ha salvado ¿Me entiendes? Para saludar de Dios Porque Dios es el que sabe Y esa es la vida Que yo he vivido Tú caes preso Te cantan Tres meses De medidas de coerción ¿Cómo tú logras salir? ¿Cómo yo logro salir? No, nada Yo voy a salir Porque es que yo No he hecho nada Que no hay nada Lo que hay es un papel Apuntado Un papel Claro, mi niño Yo no tengo ni un lapicero Ni nada recuperado Ni nada Yo estoy preso Como te digo Por el Ministerio Público Que tiene que coger caso ¿Y los policías? ¿Cómo? Para que tú le busques algo Si tú le buscaste algo Te jodiste Están trabajando Espérate Si tú le buscaste algo ¿Cómo? O un efecto De lo que tú te robes Si tú le buscaste una manera Esa te la bebiste Ahí mismo Oh, claro, mi niño Tú robaste de verdad El tribunal está viendo Ahí el policía Le van a dar mal títico Lo del policía Porque el policía Está trabajando de verdad Real Te metió preso Pero si A mí ningún policía Puede echarse De conmigo ninguno Que a mí nunca me agarran Con nada Ni nada Ni nada ¿Qué es tu opinión De lo que está haciendo De Tolentino? De los tigres De Tolentino No, de Tolentino ¿Qué yo opino, mijo? No puedo decir nada ¿Me entiendes? De Tolentino No puedo decir nada Porque a ellos No sé de nada Pero ¿Cómo tú lo ves? ¿Tú lo ves bien? ¿Tú lo ves mal? ¿Cómo tú ves lo que Tolentino está haciendo? Oh, lo que está haciendo Tolentino Yo no lo veo ni bien Ni mal ¿Me entiendes? ¿Tú no lo ves? ¿Me entiendes? Papá Dios Que lo espero un Un sin cola Ahí adelante ¿Cómo es? Oh, sí Así mismo Entonces ¿Tú no opinas Nada de lo que dice Tolentino? No, nada Porque no me hace Afecto a mí Ni nada Ni nada Ni nada Si Tolentino Sube una foto tuya Atención país Si Tolentino Sube una foto tuya Atención país Entrégate ¿Verdad? Hoy por algo Me va a decir a mí Que me entregue ¿Por qué? Hoy yo no me voy a decir Que se entregue Por algo Por un hecho o algo Exactamente Si yo no estoy haciendo Una panda Yo dime Me voy a entregar Tienes razón Ok, yo no Yo estoy claro de mí Yo no estoy claro del otro Es verdad Es verdad Ahora mismo Actualmente ¿A qué tú te dedicas? Yo no me dedico a nada Porque que no trabajo Yo lo que digo Del joseo Como te dije Del joseo Claro, del joseo Tú no tienes una profesión No terminaste el bachiller No, yo nunca bachiller El cuarto grado Nada más fue que yo llegué Al cuarto grado Y de ahí para atrás De ahí para atrás ¿Qué te hubiese gustado Hacer a ti Como profesional? Como profesional De la dirección De la Esa es la que me hubiera gustado A mí ¿De la dirección? Claro ¿Y por qué? Nada, porque yo Hacer a Esa Trabajo que a mí Más me gusta ¿La dirección? Claro ¿Como? ¿Pero como policía O como informante? Como policía Con rango Un coronel Algo grande Uy ¿Me entiendes? No, bulto Claro Porque eso yo creo Que eso lo trabajo Más fácil Mira ¿Y tú no has pensado Un empleado de la iglesia Ni nada de eso? No No me ha tocado ahora No he pensado por ahí ¿Tú has encontrado gente Que tú has tenido la oportunidad De quitarlo del medio Y no lo hace? No No, que a mí Yo no tengo esa Influencia En el corazón Para otro ¿Entiendes? ¿Y que te voy a quitar? No, no Eso no Nunca me ha dado A mí en el corazón Para hacer algo así Ok Me gustaría que me le diera Un mensaje A la juventud No, a la juventud Que mire el proceso Como está todo De la delincuencia Que lo están matando Eso es lo que hay que decirle Que miren nada más La promoción mía Que yo busqué la delincuencia Un renco Un cojo Y no tengo nada Ok ¿Qué te pasó en ese dedo? Eso fue la corriente ¿Cómo pasó eso? Nada Estaba en un patio Un juego Y en meneo Tú sabes Pasó una palizada Y me dio un corrientazo La alambre Y ahí mismo me quedé Ahí mismo me quedé Y nada Me dio un botellazo Que se le da de Dios Y la corriente Me disparó por un lado Te soltó Me soltó Tú estás vivo Para milagros Tú estás vivo de milagros Es loco En verdad O sea, ahora mismo Tú no te dedicas a nada A nada Ni el bañil Ni la construcción Nada de eso Nada de eso ¿Y de qué tú vives? O del joseo, mijo Pero tú te quito de todo, ¿verdad? O de todo, mijo O de todo, no Yo te quito Quito de verdad Tú ya te has hecho enemigo En la calle Que te han querido Joder O claro, pila Pero lo malo Que es un bobo, jodeme No, como yo te digo No es de lo fácil No es de lo fácil No, no es de lo fácil Bueno Nada, mi gente Suscríbase Denle like Comenta y comparte Juan Muñoz Oficial TV Blady Desde Santa Rosa Contándonos partes de su historia Esperen la parte de dos, mi gente Estamos activos Suscríbase Subtitulado por Jnkoil 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 Subtitulado por Jnkoil